Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, a nuestros servicios informativos en este martes día 26 de septiembre que comenzamos como siempre con los titulares de la jornada, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la declaración de oferta más ventajosa para el proyecto de sustitución del césped artificial de la pista de atletismo del Polideportivo Municipal del Valle a la empresa CaixaBank Equipment Finance en la modalidad de renting por cuatro años y con un valor total de más de 289.000 euros por lo que se incluye el mantenimiento de esta pista y de otra existente ya en el Polideportivo. Ecija celebra el Día Mundial del Turismo mañana y lo hace con muchas actividades programadas durante todo el día desde la mañana con talleres infantiles, talleres familiares por la tarde, jornada de puertas abiertas y rutas nocturnas la delegada de turismo en el consistorio Laura Hurtado ha invitado a los ecijanos y visitantes a participar de todas ellas. Ayer se reunió por primera vez la Mesa de la Formación Profesional en Ecija. Se trata de una reunión en la que se han sentado tanto el Ayuntamiento como todas las instituciones que forman parte de la formación profesional en la ciudad. Este primer encuentro ha servido para poner en común los datos actuales de la formación profesional en Ecija y servirá como inicio para marcar una serie de objetivos conjuntos de cara a mejorar la empleabilidad de los ecijanos en el futuro gracias a este sistema formativo. Y en los deportes hablaremos de fútbol, de la segunda andaluza concretamente con el empate a cero del Ecija Club de Fútbol en Bormujos en partido correspondiente a la segunda jornada liguera. En tercera andaluza hablaremos mañana, en concreto ganó el Ecija Balompié por 1-4 en la roda mientras que Nevaluce, Ecija Unión Deportiva empató a 1 en el Polideportivo del Valle ante el Paradas. Arrancamos. La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy la declaración de oferta más ventajosa para el proyecto de sustitución del césped artificial de la pista de atletismo del Polideportivo Municipal del Valle a la empresa CaixaBank Equipament Finance en la modalidad de renting por cuatro años y con un valor total de más de 289.000 euros, por lo que se incluirá en esta obra además el mantenimiento tanto de esta pista como de la otra existente ya en el Polideportivo Municipal. Hoy lo que se ha declarado en Junta local de gobierno es declarar mejor oferta, la presentada por la empresa, en este caso CaixaBank Equipament Finance. ¿Vale? Entonces, se hace un renting durante cuatro años por la cantidad de 289.238,40 euros. Esto nos permite que durante cuatro años vamos a disfrutar del campo de césped. Esta cantidad se divide en cuatro, en cuatro anualidades, y se incluye el mantenimiento no solo de esta pista, sino también el mantenimiento y mejora de la pista de césped, bueno, del campo de césped que está junto al pabellón. Decir que esto se ha tardado un poquito más, se ha alargado un poquito más en el tiempo porque la empresa en cuestión nos mandó una documentación que venía con los datos erróneos del expediente, venía referido a un expediente del campo de las navas. Entonces, se ha alargado un poquito más en el tiempo porque se le requirió que la documentación viniese de forma correcta. Una vez que ya nos la recibimos de forma correcta, la semana pasada en la mesa de contratación se derivaba lo que era hoy la aprobación en junta local de gobierno. Nos gustaría decir que, como hay tanta incertidumbre por parte de los usuarios, por el tema de la colocación del césped, que cuándo va a ser, cuándo no va a ser, decir que desde el minuto cero que entramos en el gobierno nos sentamos con todos los clubes, entidades y usuarios específicamente que utilizan esa pista concretamente, para tenerlos informados de cuándo se va a hacer el cambio, de cuándo… Todos los movimientos se les ha ido informando a tiempo real. Hablamos de los veteranos del club de fútbol que se reúnen ellos allí a hacer sus partidos, del ESI a club de fútbol, de la escuela de fútbol de Pedraza, del club Nevalú, de la escuela de atletismo, del club de atletismo, del club triatlón, usuarios que se van a ver afectados por el cambio de esa instalación. Entonces, a tiempo real siempre se les ha ido llamando, diciéndoles, oye, pues pasa esto, pasa lo otro. No obstante, decir y dejar claro que también desde el primer momento nos sentamos con los clubes, en este caso, que son la temática de fútbol, para crear un planning alternativo para en el momento que se llegue la hora del cambio de CSP, esté todo previsto para que ellos puedan seguir realizando su actividad, pero en las diferentes zonas e instalaciones de lo que es el polideportivo. O sea que está todo pensado y todo programado para que en el momento que la empresa y desde el ayuntamiento se quede todo formalizado y se inicie el cambio de obra, las entidades, clubes y usuarios que se ven afectados están totalmente informados y hay un plan B para en el momento que se inicie la obra, ellos sigan con su actividad deportiva y no se vean afectados por este cambio. Se da ahora un plazo, por tanto, para el comienzo de esta obra tan demandada por los distintos colectivos, que se demorará entre uno y dos meses una vez comience la misma. La Junta de Gobierno Local ha aprobado también otros asuntos, como la factura correspondiente a los meses de julio y agosto de la limpieza de colegios por valor de más de 63.000 euros. La solicitúa la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social de Ayudas Económicas para Familias Necesitadas por Valor de Más de 17.900 o la contratación del Servicio de Seguro Municipal a la empresa Elbetia por valor de 265.000 euros. Por último, se han declarado desiertas dos de las ofertas referentes al equipamiento del edificio del antiguo matadero municipal para su puesta en valor como centro de formación, por lo que ambos expedientes tendrán que volver a licitarse en la modalidad de negociado sin publicidad. En la aprobación se procede de declarar desierta la adjudicación de contratos de los lotes 1 y 4 correspondientes al suministro informático, equipamientos de talleres y carpintería para el proyecto del edificio municipal para uso formativo del antiguo matadero municipal. Ha quedado desierta la presentación de lo que es en el tema de habitabilidad, instalación eléctrica y carpintería. Entonces procederemos al concurso, pero será sin ser público. Vendrán tres ofertas y se cogerán las ofertas más ventajosas en este caso. Se ha aprobado asimismo el renting de tres vehículos para el cuerpo de policía local por valor de más de 218.000 euros. Y seguimos en el Polideportivo Municipal porque allí se están llevando a cabo tareas de mantenimiento y desbroce de malas hierbas que se están además intensificando en estos últimos días. La delegada de Juventud y Deportes, Mónica Martín, ha estado supervisando los trabajos en las últimas horas y ha manifestado que estos trabajos serán continuos con la finalidad de que una de las instalaciones más usadas por los efíjanos esté acorde a sus necesidades. Van a ser las actuaciones de todo lo que se va a tocar, el tema de arboleda, desbroce, fumigación. Hay cuatro actuaciones fundamentales que se van a iniciar en estos meses, que es el desbroce, después viene fumigación, van a ser el refardeo de olmos y moreas, que están demasiado crecidas, y después van a quitar los chupones del campo de albero. Entonces, vamos a ir con actuaciones poquito a poco en función a lo que por temporada se requiere para intentar mantener todo lo que es la arboleda en perfectas condiciones. Como sabemos, una de las instalaciones más grandes que dispone nuestra ESI es en función de temas deportivos. Entonces, son muchos usuarios los que vienen a diario y visitan estas instalaciones. Como podemos observar, la masa de árboles, la masa de vegetación es también muy grande y hay que tenerla mantenida durante todo el año, para que esté en condiciones de que todos los usuarios puedan hacer uso de estas instalaciones de la forma más adecuada. Como es tan grande, tenemos setos que incluso se meten dentro de las pistas, que si no tienen un buen mantenimiento anual, eso hace insostenible el uso de las mismas. Nosotros, desde el área de Juventud y Deporte, vamos a seguir trabajando anualmente en el mantenimiento de las pistas, del cuidado de la arboleda, de todo lo que implique la instalación en sí, porque es verdad, que todo ciudadano de ESI, sea mayor o sea más niño o sea más adulto, cuando llega la tarde, donde viene siempre es al polideportivo. Ya sea a practicar deporte, ya sea a acompañar a algún hijo que tenga en alguna actividad. Entonces, las instalaciones las tenemos que tener siempre lo más adecuada posible. Más temas. Se fija, celebra el Día Mundial del Turismo y lo hace con muchas actividades programadas durante todo el día de mañana. Desde la mañana, con talleres infantiles, talleres familiares durante la tarde, jornadas de puertas abiertas y rutas nocturnas, la delegada de turismo en el consistorio, Laura Hurtado, ha invitado a los efijanos y visitantes a participar de todas ellas. En esta ocasión está más dedicado, enfocado a temas de sostenibilidad, relacionado con el agua y con las plantas, con lo cual hemos organizado una parte más didáctica para los niños. Empezaremos el día con una jornada dedicada a talleres escolares, trabajando con los colegios. Todo lo que es la importancia de la aceituna, del olivo, en éxija, en época romana. Desde allí podremos ver dónde estaban las conexiones a través de las que nuestro aceite llegaba a todo el imperio y lo que nos hizo crecer en esos momentos y convertirse en las tijis que actualmente continuamos disfrutando. Y al finalizar ese taller los niños se van a llevar un recuerdo muy relacionado con esto, no queremos contar mucho más porque al final tienen que disfrutarlo ellos. Y por otro lado seguiremos por la tarde con otro taller más dedicado a familias. Este tendrá lugar en el Palacio de Peñaflor. Se va a hacer una visita al palacio y vamos a seguir hablando un poco de esta parte más ecológica a través de las plantas que se han cuidado, las medicinales, las más típicas del pueblo. Y bueno, pues también se llevarán, pues vamos a hacer talleres donde se va a sembrar y se van a hacer cositas con esas plantas. Se va a contar toda la historia sobre ellas y se llevarán seguramente algún detalle en este sentido. Por otro lado tendremos una jornada de puertas abiertas. ¿Qué implica esto? Implica que podamos poder disfrutar de muchas de nuestras instalaciones como son el Palacio de Peñaflor y el de Benamixi donde nos encontramos en un horario no solo habitual sino por la noche. Nos hacía muchísima ilusión poder tener como una jornada abierta nocturna donde la gente que ya haya terminado de trabajar pueda disfrutar de la oferta que es muy amplia y que apenas se conoce de las cosas que realizamos. Con lo cual de 9 a 12 de la noche vamos a tener abiertos esos espacios que se pueden visitar de forma libre o en el caso de Benamixi se podrán disfrutar a través de visitas guiadas. Se han organizado de 9 a 10 y de 10 a 11. Habrá también una jornada de puertas abiertas en las que se mostrarán los palacios de Benamixi y Peñaflor pero también durante la noche ampliando así el público al que va dirigido de 9 a 12 de la noche. La mayoría de actividades están ya completas pero quedan todavía algunas plazas para algunas de ellas. Por intentar cerrar y que ese día tengamos opciones para todos los públicos hemos hablado de los niños, las puertas abiertas que todas las personas se pueden adaptar a sus momentos de ocio y poder visitarnos. También hemos organizado una serie de visitas guiadas con todas las empresas que trabajan actualmente en Ecija y que ofrecen distintas tipografías en cuanto a las visitas. Contaremos con una que llaman magia y la magia es porque se hace de noche y los esijanos y esijanos podrán disfrutar de toda la historia de nuestro patrimonio barroco y de sus plazas a través de una explicación bastante interesante que finalizará aquí pudiendo visitar el mirador y viendo todo el skyline de Ecija a través de este punto alto. Por otro lado, vamos a contar con una actividad novedosa que va en torno al agua y cómo se abastecía Ecija de agua en la época romana. Aquí vamos a visitar distintos puntos como el Arca del Agua o la Plaza de Armas y bueno, es algo novedoso que es la primera vez que se va a hacer y que yo creo que es de las más interesantes. Por otro lado, contaremos con los mitos y leyendas, ¿no? Todas estas fantasías que giran en torno a nuestra ciudad y que nos han contado desde pequeñas pero contadas desde un punto de vista mucho más serio y académico porque está contrastado con todo lo que las leyendas nos han ido aportando. Ayer se reunió por primera vez la llamada Mesa de la Formación Profesional en Ecija. Una reunión en la que se han sentado tanto el Ayuntamiento de Ecija como todas las instituciones que forman parte de la formación profesional en nuestra ciudad. Los institutos San Fulgencio, Nicolás Copérnico, Vélez de Guevara y Safa y también el Colegio Santa María Nuestra Señora. Este primer encuentro ha servido para poner en común los datos actuales de la formación profesional en la ciudad y servirá como inicio para marcar una serie de objetivos comunes de cara a mejorar la empleabilidad de los ecijanos y ecijanas en el futuro gracias a este sistema formativo. Y el objeto de esta reunión y de esta Mesa de Trabajo es marcar unas primeras líneas para coordinar el desarrollo y el futuro de la FP y por tanto de la empleabilidad a Kenesia. La verdad que ha sido una reunión para mí bastante satisfactoria. La aportación de todas las instituciones ha sido muy valiosa. Creo y si no es así que me corrijan los compañeros aquí presentes que puede ser un instrumento bastante útil a la hora de definir el futuro de lo que son nuestros alumnos, nuestros empleados y coordinarlo con las necesidades de las empresas y un poco intentar que los esfuerzos que hagamos desde todas las administraciones vayan en una misma línea. Poníamos, por ejemplo, en la reunión el caso de que Zafa tiene un módulo de FP de temas de carpintería y el ayuntamiento, por su parte, había solicitado habilitar unas aulas de formación, que son las del Antiguo Matadero, para poder impartir cursos de carpintería. Ahí estamos duplicando unos esfuerzos cuando la demanda que tenemos por parte de las empresas nos piden hacer una serie de esfuerzos con los recursos tan limitados que tenemos. Si esta información la compartimos, la sabemos, la anticipamos, a lo mejor, en vez de haber solicitado al ayuntamiento ese curso de carpintería, hubiera hecho una carpintería metálica o hubiera hecho otro tipo de oferta complementaria que no se solapase con una oferta que ya está en vigor y que además está teniendo una aceptación tremenda. Pues un poco, ya os digo, el contenido de la reunión ha versado sobre estos dos temas, ver qué tipo de colaboraciones podemos hacer para ir definiendo entre todos el futuro de la formación profesional que queremos aquí, porque desde este equipo de gobierno yo personalmente entiendo que la formación profesional es el camino más directo hacia la ampliabilidad, sobre todo de los jóvenes. Y bueno, como he dicho yo, yo he podido transmitir todos los puntos que quería. Hemos fijado, digamos, una de estas reuniones con una prioridad trimestral y vamos a seguir avanzando en esta colaboración hasta donde podamos. Y ya por último, he puesto a disposición de todas las instituciones que han estado presentes, todos los medios municipales, tanto a nivel de comunicación, de colaboración, de acogida de alumnos en práctica, pues para que este compromiso que tenemos, digamos, se realice de forma efectiva. Hay que tener en cuenta que según los propios centros educativos, la inserción laboral de la formación profesional en Ecija es de prácticamente el 100% del alumnado, por lo que es un sector proclive a desarrollarse y crecer exponencialmente en los próximos años. A mí, por ejemplo, me parece espléndido porque de esa manera hay una cierta coordinación y podemos tener unas sinergias muy beneficiosas para todos. Por ejemplo, el ayuntamiento, el área de desarrollo de un ayuntamiento, pues es ideal para poder coordinar esfuerzo entre lo que es formación y lo que son las empresas. Si además las empresas te dan la información necesaria para saber qué tipo de empleo pueden ofertar y qué necesidades tienen, pues lógicamente la formación podemos orientarla en ese sentido. O sea que a mí me parece una reunión bastante provechosa. Es una primera toma de contacto para crear esa sinergia porque es verdad que por un lado va la formación y por otro lado van las empresas, pero muchas veces lo hacemos de forma directa y no encontramos el servicio público que puede ofrecer el ayuntamiento para que vayamos todos a una y que sea todo mucho más rápido. En cuanto a la AFP, bueno, yo digo que la AFP está de moda. Cada vez son más alumnos que optan por la AFP antes que el bachillerato y tenemos que dar esa AFP que ofrezca un servicio de calidad. Hablamos hoy también del Pleno de la Corporación y abrimos ventana política a los partidos con representación municipal. En este caso hablamos del PSOE. Su portavoz, Sergio Gómez, ha valorado la sesión plenaria celebrada ayer, correspondiente, como saben, al mes de septiembre. Gómez afirma que con solo dos puntos la gestión del gobierno se reduce a nada. Al folclore, ha dicho, y ha acusado la falta de gestión del equipo de gobierno. Escuchamos al portavoz, Sergio Gómez. Lamentablemente, pues tenemos que decir que lo podemos resumir en la nada, en la nadería. Solo dos puntos en el orden del día, la rotulación de una rotonda y una subvención, en este caso a la hermandad de San Gil, para este evento que se celebrará el próximo 28 de octubre, de coronación canónica. Y a esto se reduce la gestión municipal. En estos tres meses, bueno, pues de todo aquel informe que se dejó aprobado con todos los datos económicos, con todos los datos de proyectos, de servicios, de contratos, de subvenciones otorgadas pendientes de materialización, pues vemos que pasan las semanas y se resume en la nada. Se ha reducido la gestión municipal al folclore, lamentablemente es así. Tienen el equipo de gobierno más amplio, prácticamente, de 40 años de democracia en nuestro ayuntamiento. Bueno, pues tiene un equipo de gobierno amplio, muchos asesores, no se sabe exactamente qué es lo que hace cada uno. Fotografías se hacen muchas en las procesiones, pero podemos resumir en que a nivel de gestión, pues nada. Mucha fotografía, mucho hemos estado aquí, hemos estado allá, pero donde se materializa la gestión municipal, que es en el tablón de anuncios, que es en la agenda y que es en el pleno municipal y en las juntas de gobierno, bueno, pues vemos que tiran con muchísimo trabajo de lo ordinario y que cuestiones importantes para la ciudad, pues, bueno, pues están absolutamente aparcadas porque nos estamos centrando y el equipo de gobierno se centra en el folclore. Incluso el capítulo de emociones es bastante triste que, bueno, tanto el Grupo Izquierda Unida Podemos llevó una emoción que no por ser antigua, bueno, pues sigue teniendo actualidad, que es esta ansiada línea regular Ecija Osuna de autobús, que se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, que son bastante las reuniones que se tuvo el mandando anterior con Fomento y que esperemos ahora, pues, se pueda materializar ya de una vez por todas. En el caso del Grupo Socialista, bueno, pues llevábamos una moción atendiendo a la subida indecente que el gobierno de Moreno Bonilla a finales de julio hizo de todos los precios escolares en cuanto a comedores, en cuanto a material bibliográfico y, bueno, la sorpresa fue que la moción del Partido Popular, pues, venían a hablarnos después de esa excursión que hicieron el domingo a Madrid, bueno, pues venían a hablarnos de la amnistía, una cosa, bueno, que bastante preocupa a los ciudadanos de Ecija. La sorpresa fue que el portavoz, bueno, pues venía a decir que la gente lo aborda por la calle para preguntarle de esta cuestión. A nosotros, en realidad, bueno, pues, así se lo trasladamos. A nosotros nos preguntan, pues, por el bono alquiler, a nosotros nos preguntan por el empleo, nos preguntan por qué va a pasar con todos estos proyectos que hay pendientes, qué va a pasar, pues, con esa línea regular. Con respecto también al Pleno, el Grupo Municipal de Con Izquierda Unida y Podemos, en la nota de prensa remitida a esta redacción, la moción presentada, ha destacado en este caso, en esta nota, la moción presentada por el portavoz, Eligio García, sobre la recuperación de la línea regular de autobuses entre los municipios de Ecija y Osuna. La problemática existe desde hace años, señalaba el portavoz Eligio García, y la ausencia de una línea regular de autobuses entre Ecija y Osuna supone un quebradero de cabeza para muchos exijanos, que tienen que desplazarse diariamente, por ejemplo, al hospital comarcal o a la escuela universitaria. De ahí la moción presentada ayer, que contemplaba varios puntos. Primero, que la corporación se comprometa, que haya un compromiso a negociar con empresas de transporte el establecimiento de un servicio de transporte de autobuses entre Ecija y Osuna. Segundo, estudiar una financiación municipal que pueda cubrir parte del coste del billete en caso de ser necesario para la inmediata puesta en marcha del servicio. Tercero, un estudio también de la posibilidad de consorciar el servicio con otros municipios de la comarca de la Campiña y o la Sierra Sur sevillana con la mancomunidad de municipios de Ecija y con la Diputación de Sevilla. Y cuarto, todo ello mientras se insta a la Junta de Andalucía a que en uso de sus competencias, que he enunciado anteriormente, habilite una línea regular de transporte público entre Ecija y Osuna de forma inmediata, tal como se comprometió la Consejería de Fomento en el año 2019 con los municipios o los ayuntamientos de Ecija y Osuna. El ideal para nosotros, sin duda alguna, sería la vuelta al municipio, al término municipal de Ecija del tren, que no cesaremos hasta que esto algún día vuelva. Esperemos que el nuevo Gobierno que salga después de estas elecciones de 23 de julio, pues sea también abierto a esta posibilidad que es fundamental. Hace muchos años que el tren dejó de pasar por nuestra ciudad, pero mientras tanto, como sabemos que es una inversión muy importante y que está más lejos de nosotros, teniendo en cuenta que haría falta también la intermediación y las partidas presupuestarias oportunas del Gobierno de España, y estamos pidiendo esa línea que pasara de la ciudad de Ecija a Osuna, incluso desde Ecija a Palma del Río. Eso haría un nudo ferroviario fundamental, que sería la noche y el día para lo que supone la movilidad para cualquier ciudadano que resida en nuestro municipio y que sería un incentivo también para aumentar el número de residentes, lógicamente, en una ciudad bien comunicada. Pero mientras tanto, pues seguimos apostando, como ya hemos hecho en otras ocasiones, porque se apruebe esta moción y que sea realidad una línea regular de autobuses entre los municipios de Ecija y Osuna. Todos los grupos apoyaron la moción. Desde el Gobierno local, el delegado de Desarrollo Económico, Luis Alberto Linares, señaló que ya se viene trabajando en la búsqueda de una solución para este problema, que pasaría por poner de acuerdo y por su implicación también, económicamente hablando, a varios municipios, no solo Ecija y Osuna, sino también a administraciones como la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Este equipo de Gobierno va a apoyar la moción presentada. Por nuestra parte, no solo nos vamos a comprometer a trabajar, sino que, como les he indicado, estamos trabajando en ello. Incluso en el tema de los presupuestos, ya que han nombrado que empecemos a trabajar para ello, ya está acordado con la delegación crear la partida presupuestaria exclusiva y correspondiente para la línea de autobús Ecija-Osuna. Y ahora, una vez que veamos dónde llegan estas negociaciones con todos los implicados, pues veremos qué capacidad le queda al Ayuntamiento, qué ofrecen restos de administraciones y con cuánto podemos dotar esa partida para dar una solución a este tema lo antes posible. La moción presentada por Conizquierdo, Unidad y Podemos era aprobada finalmente por unanimidad de todos los grupos. Y hablamos hoy en Clave Política también del Partido Popular de Ecija, que estuvo representado el pasado domingo en Madrid en el acto organizado contra una posible amnistía a los independentistas catalanes condenados por el procés. El acto se celebró en la plaza de Felipe II de la capital, bajo el lema Frente a la Amnistía Igualdad. La alcaldesa de Ecija, Silvia Heredia, encabezaba la representación del Partido Popular en Ecija y nos hablaba así. Nos encontramos en Madrid. Hemos venido desde Ecija, un grupo importante de sijanos para defender sobre todo la igualdad de nuestro país y por supuesto defender nuestra Constitución. Estamos aquí para decirle al presidente Sánchez, al presidente en funciones del gobierno de España, que cesen sus negociaciones con los independentistas catalanes. Nos sentimos degradados como españoles y por eso vamos a manifestarnos hoy en Madrid. También vamos a llevar en el próximo pleno una moción que va a defender nuestro portavoz para impulsar y sobre todo defender la voz de todos los españoles que creemos en la igualdad y que defendemos nuestro país y defendemos nuestra Constitución. Muchísimas gracias a todos. Cambiamos de asunto. La Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad ha ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar a la ciudadanía en qué momento se encuentra el proyecto de entrada de las hermandades ecijanas en la Iglesia de Santa Cruz. Las obras de adecuación de la puerta principal del templo y la colocación de la reja darán comienzo en el mes de noviembre. El acceso de las cofradías a Santa Cruz la próxima Semana Santa se realizará por la calle Espíritu Santo y la salida será por el patio de la parroquia punto este donde concluirá la carrera oficial. El presidente del Consejo de Hermandades Francisco Fuentes Ávila ha presidido esta comparecencia de la Junta Superior con la que se ha pretendido informar a la ciudadanía del Estado Real del proyecto de entrada de las cofradías de la ciudad en la Iglesia de Santa Cruz haciendo estación de penitencia. Un proyecto que se remonta oficialmente a febrero de 1983 y que el secretario del Consejo, Rafael Benjumea, ha explicado con detalles a los periodistas presentes en la convocatoria. Un proyecto que ha tenido sus parones a lo largo de la historia y que ahora, bajo la presidencia de Fuentes Ávila, será una realidad en la Semana Santa de 2024. Una entrada en Santa Cruz que permitirá la solicitud de declaración de interés turístico internacional para nuestra Semana Mayor. Benjumea Gómez ha ofrecido datos pormenorizados de la evolución e involución del proyecto durante las últimas cuatro décadas y hasta nuestros días. El 4 de septiembre de 2019 se presenta el proyecto final con el acuerdo entre los sacerdotes, la vicaría de la zona sur y el pleno del Consejo de fecha 28 de mayo de 2019, siendo aceptado por la autoridad eclesiástica y obteniéndose favorablemente los permisos tanto del Departamento de Obras de la Sobispado Hispalense como de la Delegación de Patrimonio de la Junta Andalucía, la Comisión Local de Patrimonio de la Ciudad y todos los estamentos implicados para la sustitución de la puerta principal del Templo, así como los permisos civiles necesarios para la ejecución de las obras. El 23 de junio de 2023 se expide la preceptiva licencia de obras para la modificación de la fachada del Templo. El mismo día 23 de junio, en el pleno de este Consejo con motivo del cierre de curso cofrada de 2022-2023, se da cuenta de la obtención de la licencia de obras y se informa que en tiempo y forma será sustituida la puerta actual por una verja de hierro que deberá estar lista antes de fin de año y que será la culminación de un proyecto anhelado por una ciudad y que comenzó 40 años atrás. La obra de adecuación de la fachada principal de la Iglesia de Santa Cruz durará en un principio en torno a tres semanas. La obra, si recordáis, antes de la Virgen del Valle, antes de la patrona, se hicieron unas pequeñas catas en la puerta principal, las cuales lógicamente tapamos porque venía la festividad de la patrona y quedaban un poco feas, fueron unas catas que nos pidieron los arquitectos. Y el proyecto de la obra es instalar unas rejas, como ya se aprobó, que es lo que nos autorizó la Junta de Andalucía. Este proyecto, lo que es arbañilería, tiene dos semanas, dos, tres semanas como mucho, porque es quitar lo añadido a la puerta original, la puerta de Santa Cruz actual, todo lo blanco, casi todo, es añadido. Entonces, lo que se va a dejar es la puerta original del proyecto original, que es muy parecida a la reja que está al lado del jardín. Entonces, el problema es que hasta que la reja no esté casi en el 90% terminada, no podemos empezar la obra de arbañilería, porque es rápida y hay que poner la reja, no podemos dejar el templo sin puertas. Se iba hacia mediados de octubre, era lo previsto, pero también nos ha surgido la coronación de la Virgen de los Dolores de San Gil. Entonces, lo vemos pospuesto con los arquitectos, se ha pospuesto para empezar a 1º de noviembre, una vez que terminemos todos los actos, con la intención de que podamos y deseamos tenerlo terminado antes de que la Virgen de la Soledad vuelva a Santa Cruz a la patrona por su 450 fundación. Esa es la intención. También sabemos que, por desgracia, el herrero también ha sufrido el hombre de un accidente de tráfico, también nos ha retrasado un poco los plazos, pero vamos, de esta manera, independientemente de los plazos retrasados, hasta que no termináramos con la coronación, no nos íbamos a poner en obra, porque la fachada, o sea, la puerta hay que taparla cuando hagamos el derrumbe para evitar que caiga a la carretera. Entonces, durante dos semanas eso estará tapado. La carrera oficial dará comienzo en la esquina de Santa Bárbara y concluirá en el patio de Santa Cruz y será común para todas las hermandades que realicen esta acción de penitencia. La carrera oficial, actualmente, se inicia en la esquina de Santa Bárbara, con el salón, y sería a la salida al patio, finalizaría la carrera, la salida al patio exterior de Santa Cruz, no a la calle. ¿Por qué? Porque tenemos tres hermandades que tienen su sede canónica en Santa Cruz. Si hubiéramos puesto la salida, la hubiéramos obligado a salir, entrar y volver a salir. Entonces, esas tres, con salir al patio es suficiente. Ellas no van a salir, obviamente no les vamos a volver. Esa es la entrada. Pienso, que no lo he visto con las hermandades, que igual la construcción, como sabéis, de la plaza de la Bien del Valle, es para que se pueda transitar por ellas, alguna hermandad pueda usarla como zona de salida para no cambiar mucho su recorrido. Salir a la Bien del Valle, utilizar la plaza. Por eso, habría que ya verlo cuando nos concretemos, nos sentemos con las hermandades. Y la idea es que se cumplan más o menos las tradiciones que tenemos de horario. La idea no es cambiar mucho los horarios. Habrá que ajustar 10, 15, media hora, sobre todo este primer año. Que nadie ha entrado, no vemos entrado y hay que coger puntos de referencia. Entiendo que el 2025 será un poquito más fácil. Estas ruedas de prensa podrán verlas de manera íntegra a la conclusión de este informativo. Y de hermandades seguimos hablando. En este caso, de la hermandad de la Piedad, que organizaba para ese pasado fin de semana la salida de la Virgen de la Merced, con motivo de la celebración de su festividad. La salida se ha realizado desde la iglesia de Santa María, para después recorrer un itinerario que le ha llevado de Santa María a Miguel de Cervantes, por calle Padilla, Estepa, Arco de Belén, Virgen de la Piedad, Emilio Castelar, Miguel de Cervantes, Cardenal Amigo Vallejo, Cánovas del Castillo y desde Santa Ángela de la Cruz, por Fernández Pintado, hacia la plaza de Santa María de Nuevo. La banda Muefi ha sido la encargada de poner las juntas musicales a esta salida profesional de Nuestra Señora de la Merced. Y en la crónica deportiva de la jornada hablamos de fútbol de la segunda andaluza, concretamente con el empate a cero del Ecija Club de Fútbol en Bormujos en partido correspondiente a la segunda jornada liguera. En tercera andaluza, de la que les vamos a hablar precisamente mañana, ganó el Ecija Balompié por 1 a 4 en la roda, mientras que Nevaluce, Ecija Unión Deportiva, empató a 1 en el Polideportivo del Valle ante el Paradas. Como decimos, en segunda andaluza, primer punto que logra el Ecija Club de Fútbol, que empató sin goles en su visita a Bormujos. Partido igualado en Bormujos, saldado con el empate a cero inicial, lo que supone el primer punto para el equipo celeste, que en la primera jornada había sido derrotado en casa por el Andalucía Este por un gol a 3. Así analizaba el encuentro el técnico del Ecija Club de Fútbol. Un partido que hubo un tiempo para cada uno. Nosotros, como sabíamos, fuimos de primera hora en bloque bajo a verlas venir, mejor dicho. Y nada, es un equipo que a mí me gustó, un equipo que pretendía, un equipo que quería, un equipo con personalidad Bormujos. Le doy las felicitaciones tanto al entrenador como a la directiva. Se portaron con nosotros muy bien, la verdad que muy bien. Y al principio, en la primera parte, pues fueron superiores, no bastante superiores, pero fueron superiores. Tuvieron una ocasión muy clara de gol, que no llegaron a atarrizarlas. Y nosotros, en la segunda parte, pues corregimos algunas cosillas. Y en la segunda parte metimos más fuerza en el mediocampo. Metimos a Julio y a Cristian como dos medio centros para destruir. Y luego teníamos arriba para crear. Y la verdad que fuimos superiores en la segunda parte. Y nada, en el minuto 88-87, no me acuerdo perfectamente bien a qué minuto era, pero vamos, faltarían dos o tres minutos para acabar. Un gol legal que entró, vamos, que hasta los propios jugadores del Bormujo dijo que entró el balón. Y el árbitro, pues, tomó la decisión de decir que no había entrado. Pero nada, son lances del juego que alguna vez se acierten, otras veces, pues, se equivocan. Por otra parte, el pasado viernes tenía lugar el acto de presentación de los equipos del Exijaclub de Fútbol en el Polideportivo del Valle. Un Exijaclub de Fútbol que esta temporada, además del primer equipo de segunda andaluza, tiene federados otros cuatro equipos más. En juveniles, cadetes, infantiles y alevines. Es el inicio de la temporada, concretamente es la 18 temporada que vamos a iniciar en las competiciones oficiales de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Y esperamos, bueno, que sea un año positivo en todas las categorías. Mañana empiezan concretamente la competición de infantil, cadete y juvenil. Después de dos años, este año tenemos juvenil. Creo que tenemos un equipo bastante competitivo, concretamente de Alevín hasta cadete. Creo que podemos competir con bastantes garantías. El juvenil es un poco la incógnita porque no sabemos cómo va a resultar, porque ya digo, llevamos dos años sin juvenil y habrá que adaptarse un poco a esa competición. Y luego tenemos el equipo senior, que al final es el Book Insignia, que hemos empezado ya. Perdimos el otro día con Andalucía Este, a pesar de que, como me entendéis, hicimos un muy buen partido en la primera parte, pero luego, bueno, pues no subimos a estar a la altura y además la plantilla, bueno, pues está teniendo vicisitudes que todo el mundo conoce, que no voy a entrar, pero que poco a poco esperemos que vayamos a más. Y ya digo, yo creo que vamos a competir en buenas condiciones en todas las categorías, que eso es lo importante. Y además, como nosotros siempre decimos, lo primero es que la gente se divierta, que los chavales se diviertan y luego si ganan, pues me van todavía. Turno ya de hacer repasar las temperaturas. Las tienen en pantalla. La máxima ha alcanzado los 34 grados. La mínima se queda a los 18. Para mañana, la temperatura veraniega sigue prevista, en este caso, con 34 grados de máxima, 16 de mínima. Seguimos con buenas temperaturas, así que aprovechen y disfruten de las muchas actividades que tenemos en estos días. Antes de marcharnos, recordarles que pueden seguir toda la información municipal en la web del ayuntamiento, ecija.es, y en la web del área de comunicación, areacomunicacion.ecija.es, también en redes sociales municipales y en el canal de YouTube de Ecija Comarca Televisión. Volvemos mañana. Pasen buena noche. Pasen buena noche. ¡Gracias! El cielo tan solo te ama mejor Virgen Santa, Virgen pura Vida, esperanza... Virgen Santa, Virgen Santa, Virgen Santa, Virgen Santa! ¡Gracias! ¡Gracias!